. ¡Esa es mi amor! ¡Que estoy feliz! ¡Esa es! ¡Pepa, pepa, pepa! Papi ahora si te formo el péter, justo. Vení. Es Ave María, mi cosita hermosa. Me voy a meter a la piscina. Nena, es tu deseoso en orden. Que la nena... Vení. ¿Vos no trajiste vestido de baño? No, y te importa. ¡Te metes con ropa! Porque tú la ropa... ¡Cabra! ¡Ponga música! Mete el pelo, eh. Sí, ya me lo haces. Vení. ¿Qué es? Yo pongo esto, mi amor. A ver cómo es. Ah. ¿Cómo la ves? ¿Te me pasó a caer bien? No, es que este. Este blanco es para la niña. Ese está mejor. ¿Ya ves? Y este moreno es para mí. Vení. Vení para acá. Salud. Vení para acá. Vení, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál trabajo? Si unimos para divertirnos. Uy, sí que me estoy divirtiendo. Qué delicia estar lejos de casa y lejos de mi mamá. Así es. Vení. ¿Tú sabes que estamos juntos los dos? Aquí nomás. ¿No querés? ¿Tú? Mientras está el resto de la gente. ¿Para qué más gente? Quiero un grito de felicidad. Soltalo. ¡Voy! ¡Venga! ¡Pone música! ¿Estás contenta, nene? Estoy feliz porque estoy ganando plata. Mucha. Toda la que quieras. Sí está contenta, qué rico, toda mojadita. Está llena, gracias por traerlo. ¿Perdad, Mario? ¿Cómo se ve? ¡Melo lindo! ¡Junto! Usted va a ganar mucha plata. Te va a ganar adelante. Se la va a ganar toda conmigo. Toma. ¡Mmm! ¡Eso! ¡Qué bonita pareja! Sí, me encanta. ¡Qué rico! ¡Eso es un paraíso, yo! No, vos me trajiste esa muñeca. Todo esto, todo esto. Esto puede ser suyo, mi amor. Tómate otro. ¿Qué es? Hola, mamita. Ya me morí de ganas de verlos. ¿Cómo estás? No sé, mamita. Es que aquí asustan, en esta casa asustan. Siento una presencia que me observa todo. ¿Qué es eso tan feo? Por eso es que me los quiero llevar ya mismo para la casa. Llames a tu hermana, por favor, y nos vamos de una. Dale. Mom, ella no está. ¿Cómo que no está? Salió y no me dijo para dónde. ¿Pero sola, acompañada? No, no, salió con esa mujer de la moto, ¿te acuerdas? ¿La peluquera? Sí, con ella. Pero yo le dije que no se fuera. Se la advertí miles de veces, mom. Tú sabes cómo ella se atarca y necia. Se fue y no podía hacer nada, mom. ¿De hace cuánto salió? Hace como dos horas, si no estoy mal. Sebas, ¿y por qué no me dijiste? Yo te dije, si tu hermana sale, por favor, llámame. Llámame enseguida. Yo me hubiera venido para acá. Estará mi tía Mariana. Sí, bien, bien, no hay paraíso. Mira, 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 yo no pido permiso. Sí, bien, bien, no hay paraíso. Mira, 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 yo no miro pa'l piso. Sí, bien, bien, no hay paraíso. Levanta la mano que te tengo tu drink. Sí, bien, bien, no hay paraíso. Money, money, money pa'l American dream. I like hanging out in my red Lamborghini. Me gusta el bling bling. I'm a girl in bikini. Yo soy VIP, yo no soy inni winni. Every time I bet, I'm the one who's winning. Money, money, money. Pa' tener la más bella. Money, money, money. Pa' volverla a una estrella. Money, money, money. Pa' jane al limousine. Money, money, money. Pa' dejar el Burger King. Aquí lo que manda es el cash. Todo el mundo te tira los flash. Con billetes no existen los feos. Ojalá, baby, te vuelve Romeo. Al correo está pasando. Esto no está bien. No, es que no es normal. Ay, Dios mío, Dios mío. Jota no contesta, señor. Por favor, protégele. El tema del correo de... Vanessa, ellos están bien. ¿Por qué no pensamos más bien qué vamos a hacer? ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a Cata la pequeña para que estén pendientes de Daniela. ¿Pero usted por qué dice eso? Vanessa, ¿por qué es que si le pasó algo a Albeiro y a Jota es porque ellos saben dónde está Daniela? No, ¿sabe qué? Porque no nos vamos si los apoyamos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer. No, no, yo sé que a Jota... Jota está bien. A Jota no le ha pasado nada. ¿Dónde está Daniela? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Jota? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Te juro que no sé. ¿Dónde está Jota? ¿Dónde la tienen? ¡Respóndame! No, no sé, no sé si yo supiera, no... No van a tener que decir dónde está, alguno de los dos. Como que tu mamá se olvidó de vos. Primero se muere antes de abandonarme. Sí, estás muy segura, yo no creo. Lo que pasa es que usted es un perdedor. Hasta impotente es. ¿Ya se acuerda cuando estuvo conmigo? Tuvo el mundo a sus pies. ¿Y ahora qué tiene? No tiene nada. No tiene ni dónde caerse muerto. Semejante insignificante. Prefiero estar solo que mal acompañado. Vos no dan ni lástima, Daniela. Es lo que cree, imbécil. ¿Qué momento me vine a enamorar de usted? Uy, no, toco madera. Que no se repita, por favor. O sea, no me quiere volver a ver. ¿Por qué no me vas a escapar? Sí. O mejor... Váyase conmigo. Tengo un par de galetas repletas de plata. Escapémonos. ¿Qué dices? No. No perdas tu tiempo convenciéndome. No me vas a comprar. Te cansaba. ¿Sí? Debería irse como para la habitación para que se relaje. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Te quita ese vestido que está mojado y te pone otra cosa mejor, más cómoda. O no se pone nada. A lo mejor. ¿Es contigo o sí? Sí me voy. ¿Te quieres venir conmigo? Sí. Vamos. Amor. Esto es lo mejor que me ha pasado de venir a Colombia. Sí. Empezar a trabajar en protocolo. Bueno, ya, ya, ya. Vení. Gracias. Vaya, soltala. No, no. Es cariño, amistad. Voy a llevar a la habitación, amor. Y te voy a dar un regalo que no te imaginas. ¿Lo quieres destapar? Sí. Vení pa' acá. Vení pa' acá, mi amor. No, no me contestes. Es la cuarta vez que le marco. Yo quisiera saber por qué tu hermana es así conmigo. ¿Yo qué le he hecho, Sebas? Dime, ¿yo qué le he hecho a tu hermana para que ella se porte así conmigo si yo a los dos les di la misma educación? Dime, ¿qué tan malo le hice para que ella se porte así conmigo? Por favor, dime. Mamá, lo único que sé es que está así desde que llegamos a Colombia y en Estados Unidos están sus amigos. No, no es eso, Sebas, no es eso. Porque si fuera por eso también se portaría igual con tu papá y no es así. Es solamente conmigo que se porta así. Además, esos amigos, ¿qué? Son unos viciosos. Lo sé, mamá, pero eran sus amigos. No, no es eso. Porque ella se puso muy feliz cuando se enteró que veníamos para Colombia, así que no es eso. ¿Qué más te dijo? Que te culpó por la separación de mi papá y que fue el error tuyo. Sebas, no es así. Sebas, no es así. Te lo juro, no es así. Tú sabes lo peligroso que es. Ustedes saben lo peligroso de mi trabajo. Me secuestraron. Casi me mataron.